Amados, muy buenos días. Mire, le voy a recapitular cómo empezamos esta semana. Esta semana empezamos meditando acerca de que muchas veces nuestros propósitos de Año Nuevo nos atan al pasado. Normalmente traemos al principio del año a colación todos esos pensamientos de las cosas que tenemos pendientes, de esas cosas que nosotros pensamos que tenemos que hacer porque son buenas. Hacer ejercicio, ahorrar dinero, viajar por el mundo, qué sé yo. Y la mayoría de esos pensamientos y de esos propósitos son cosas que vienen de nuestro pasado porque son cosas que tenemos pendientes. Son cosas que no hemos hecho. Son cosas que debimos de haber hecho según nosotros, que no pudimos, que no nos dio la gana, que nos dio flojera o qué sé yo, y que año a año vienen a atormentarnos. Porque, y se lo digo con gran conocimiento de causa, no hay otra palabra para definir un propósito Año Nuevo como que no sea, perdón, no hay otra manera de definir un propósito Año Nuevo que no sea con la palabra atormento. Porque son cosas que nos dan flojar a hacer, que no queremos hacer, que deberíamos de hacer, que no sabemos por dónde empezar, que no tenemos un plan para llevar a cabo y sin embargo ahí están, ¿no? Entonces necesitaríamos realmente empezar nuestro año por quitarnos esto y traer a nuestra mente y a nuestro corazón son pensamientos que verdaderamente nos llevan a Cristo y que verdaderamente nos permitan experimentar una libertad. Hay una palabra deliciosa que dice, Humíllense al Señor y el diablo huirá de ustedes. Y yo creo que esto es algo muy importante para que traigamos a nuestros propósitos de Año Nuevo, que traigamos a nuestros propósitos de vida, humillarnos delante de Dios. ¿Y qué es humillarse? Humillarse no tiene que ver con la humillación que las telenovelas nos enseñaron, que alguien te haga menos. Humillarse quiere decir reconocer la autoridad bajo la cual vivimos. Humillarse significa entender que no somos nuestros, sino que pertenecemos a alguien que nos compró con precio de sangre. Humillarse significa entender que sí rendimos cuentas diariamente a nuestro Señor, a nuestro Dios, a Jesús, a Yahvé, como usted quiera decirle. Pero no unas cuentas en donde seremos castigados si no traemos el resultado perfecto, sino unas cuentas en donde tenemos que reconocer en dónde estamos en la situación en la que nos encontramos y sobre todo la palabra, ahora sí que la palabra que avala la personalidad, el carácter y la identidad de quien queremos ser. Yo siempre les digo a las personas para que nosotros podamos reconocer si un mensaje viene verdaderamente de Dios o no, independientemente de quien lo exprese, tiene que tener tres elementos. Tiene que edificar, quiere decir que nos tiene que llevar a crecer. Nos tiene que redarguir, quiere decir que nos debe de confrontar con nuestra propia personalidad o nuestra identidad celestial y nos debe de abrir las puertas para expresarla y número tres, nos tiene que exhortar a una acción. Esas son las tres cosas. Y cuando estamos pensando en este tema de humillarnos delante de Dios, quiere decir que tenemos que ser redarguidos en la personalidad y en la identidad de hijos. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, es como este meme en donde está el gatito frente al espejo y ve al león que está parado detrás de él. Eso es humillarse. Humillarse es entender que nosotros no tenemos las fuerzas, pero que Dios dijo que fuimos creados a la imagen y semejanza del Dios de los cielos y que su personalidad, que su identidad, que su fuerza, que todas sus herramientas están ahí a favor de nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando dice, fíjese qué emocionante lo que dice, humillense al Señor y el diablo huirá de enfrente de ustedes. Quiere decir, en ese momento, Satanás dejará de tener la autoridad que cree tener en nuestras vidas y va a empezar usted a caminar con un camino más libre. Ciertamente Satanás va a venir constantemente a tratar de engañarlo. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Satanás no tiene argumentos propios para engañarnos. Satanás lo único que hace, y lo hizo desde el principio, si usted se va a Génesis 1 en la Biblia, Satanás lo único que hace todo el tiempo es tratar de usar la palabra de Dios en contra de nosotros. Y por eso nos causa tanta culpa, porque nosotros entendemos de manera errónea la palabra porque no la conocemos y por tanto Satanás la usa en contra nuestra. Entonces, amados, dice esta cita emocionante, dice, humillense delante de Dios y Satanás huirá de enfrente de ustedes. ¿No sería un gran propósito trabajar todos los días de este 2021 en entender que no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Dios? que aún los efectos de nuestra vida no tienen que ver con nosotros, sino con el propósito que Dios tiene y que nos debemos a un Señor y que nos debemos a un Salvador que vino a este mundo a dar su vida por nosotros para que podamos tener una vida increíble. Y de esa manera, lo primero que sucederá es que Satanás huirá de enfrente de nosotros. se lo dejo de tarea, amados, nos vemos mañana y seguimos meditando en este tema.